Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. También los hombres de Israel se reunieron en formación de batalla. Salió de entre los filisteos un colosal guerrero. Pero la batalla será definida únicamente por dos hombres. Del resultado del combate surgirá un imperio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!